Dime su nombre por favor. Mi nombre es María Costanza. ¿Qué no se siente por la señora Valentina que se celebró especial? Me siento muy feliz y es una persona que se lo merece. Una señora muy luchadora, de lo cual yo tengo mucho que aprender. Y cada día es mi amiga, aparte de que tenemos una amistad de hace mucho tiempo, de hace unos 15 años. Bueno, 15 o menos, de 15 años, pero como repito es una persona muy fuerte, muy optimista. Y bueno, le deseo que cumpla muchos años. ¿Para usted qué significa eso? Para mí es como mi abuelita, me hace recordar a mi abuelita. Sí, aparte que es mi amiga, la veo de esa forma. Y bueno, espero que nos dure mucho tiempo. Dime dos palabras para describirla. Dos palabras. Una persona muy fuerte, luchadora. Y muy positiva, esas dos cosas. ¿Un mensaje para ella? Oh, que yo la quiero mucho. Y que le agradezco sus consejos, que me sirven de mucho cada día. Y bueno, y aprendo también de que las cosas que me dice son para luchar cada día en mi vida diaria. Eso es lo único que puedo decir. Y salió. Gracias. 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 Gracias.